¿Cómo estáis? Soy Silvia de De Verdad Crochet y hoy os traigo un proyecto especial. Bueno, realmente como siempre, sé que ahora en septiembre empezamos nuevamente a tener nuevos proyectos. Me apunto a inglés, me apunto a gimnasio, me apunto a yoga, me apunto a hacer pilates... Bueno, pues yo os traigo unas medias para hacer pilates y yoga. Son muy sencillas de hacer. Además, los puntos también los tenéis en el canal. Si no los habéis visto o no estáis suscritos, ¡suscribiros! No os perdáis absolutamente nada. Pero como no os quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos. Para realizar nuestro calcetín de yoga lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras medidas. Bueno, voy a hacer aquí un pie, se me da fatal dibujar, pero bueno, más o menos. Este sería un pie, ¿no? Entonces, la medida, lo que nosotros vamos a realizar ahora mismo es esta zona de aquí. La primera parte que tenemos que hacer. Entonces, para realizar esta zona lo que tenemos que hacer es coger la medida, circunferencia, o sea, lo que es toda la parte de nuestro tobillo, para poder realizar nuestro puño y que se quede bien apretado. Entonces, cogemos y hacemos cadenetas hasta la misma cantidad de tobillo de centímetros, por ejemplo, si nos mide 15 centímetros, pues hacemos cadenetas hasta 15 centímetros. Yo haría un poquito menos, fijaros lo que os digo. Pondría 14 y medio, siempre tirando un poquito para abajo, para que os pueda quedar el puño que os entre, pero un pelín apretado. Lo que tenemos que empezar a hacer es un nudo correrizo y comenzamos haciendo cadenetas. Las cadenetas hasta la cantidad de centímetros que necesitéis para que vuestro tobillo pueda entrar la media de yoga. Vamos terminando ya nuestras cadenetas y las cerramos con un punto deslizado. Primero punto, unimos porque vamos a ir tejiendo todo en redondo. Bueno, ahora esta parte de aquí es una parte bastante importante porque tenemos que evitar que las cadenetas se nos retruazan. Para ello lo que tenemos que hacer es levantar 1, 2 y 3 cadenetas y vamos a hacer puntos altos. Cogemos hebra y pinchamos en el primer punto que tenemos, que es este. Sacamos, tenemos 3, pasamos por 2 y luego por 1. Cogemos hebra, pinchamos y nos vamos al siguiente punto. Por 2 y luego por 1. Cogemos hebra, pinchamos en el punto que nos toque. Tenemos 3 en el gancho y seguimos por 2 y luego por 1. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos por 2 y luego por 1. Así tenemos que ir haciendo toda la vuelta y comprobando que no se nos retuerce el punto. Toda la vuelta hasta el final y cerramos con un nudo deslizado. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es una vuelta de puntos altos. Ahora lo que tenemos que hacer es el punto puño, este. ¿Veis? Pues este punto yo lo vamos a hacer. Os voy a dejar ahí en el canal, en puntos básicos, tenéis allí este punto. Pero de todos modos os lo explico nuevamente que no tengo ningún problema. Cogemos hebra, pasamos uno por delante. Cogemos hebra y pasamos el otro por detrás. Cogemos hebra y pasamos uno por delante. Cogemos hebra y mirad, es que ya nos veis, por detrás. Y además el punto lo estamos haciendo por detrás. Cogemos hebra y vamos a pasar el punto por delante. Mirad, la aguja, el gancho sale por delante. Lo cogemos, sacamos, tenemos 3. Cogemos hebra y el punto, el gancho, por detrás. Cogemos hebra. Así tenemos que ir haciendo toda la vuelta hasta el final. Cogemos hebra, por dos, luego por uno y cerramos con un punto deslizado. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera vuelta de nuestro puño. Entonces lo que tenemos que seguir haciendo es una, dos y tres cadenetas. Cogemos hebra. El primer punto es hacia delante. Y lo vamos a hacer hacia delante. Cogemos hebra. Y este punto, veis que está metido aquí entre los dos, este es hacia detrás. Entonces el gancho pasa por delante, se pasa por detrás y mirad, tenemos 3. Entonces, cogemos hebra y ahora este es hacia delante, está el bordillo hacia delante. Se van a hacer aquí. Cogemos hebra y este está aquí como metido entre los dos. Bueno, pues cogemos hebra y pasamos el gancho. Y por detrás. Pues esto lo tenemos que hacer todas las vueltas hasta tener los centímetros necesarios que nosotros queramos de alta la media. Yo en mi caso, en este, la he hecho de unos 9 centímetros. Pero si la queréis más cortita, porque os guste más que quede más puñito de tobillo, la podéis hacer más corta. O si la queréis más larga, más tipo calcetín, pues más alta. Pero yo hice una cosa intermedia, unos 9 centímetros hice yo, en mi caso. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hacerlo crecer hasta esos centímetros. Y vamos terminando ya nuestra última vuelta en nuestro calcetín de yoga. Y unimos en un punto deslizado. Bueno, pues ya tenemos lo que es la parte del tobillo. Y ahora lo que tenemos que empezar a realizar es la parte en la que nosotros tenemos que hacer el, a ver que os lo voy a explicar, esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es medirnos todo el contorno de nuestro pie, en redondo, desde aquí hasta aquí, todo nuestro contorno, para poder meternos luego el calcetín. Y haremos una cadena tantos centímetros como necesitemos. Mirad. Entonces, mediremos este. Todo en redondo, todo así en redondo y damos la vuelta hasta aquí. Con un nudo correrizo para hacer la segunda parte de nuestro calcetín. Y luego empezaremos a realizar cadenetas para hacer. Las cadenetas tienen que ser tantos centímetros como tengamos el, nos haya salido el contorno del pie. Vamos terminando ya nuestra vuelta y unimos nuevamente con un punto deslizado. Levantaremos dos cadenetas al aire. Y empezaremos a hacer puntos medios. Que no se nos retuerza, intentar que no se nos retuerza la labor. No sé si os acordaréis lo que es el punto medio. Escogemos hebra, pinchamos en el punto, sacamos la hebra, tenemos tres y pasamos por todos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos tres y pasamos por todos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos tres y pasamos por todos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y por tres. Así tenemos que ir haciendo toda nuestra vuelta. Nuestra vuelta y unimos con un punto deslizado. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que seguir haciendo son vueltas. Mirad, esta es la parte que estamos realizando. Con lo cual tenemos que ir haciendo vueltas hasta conseguir cubrirnos, los dedos nos quedan al aire, pues estos centímetros de aquí. Que pueden ser, pues, a ver, mirad. Yo en mi caso, son unos 10 centímetros. Pues tenemos que seguir haciendo vueltas de puntos medios hasta 10 centímetros. Ahora que hacemos, pues dos cadenetas, una y dos. Cogemos, cogemos hebra, pinchamos en este primer punto, sacamos, por los dos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y por los dos. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y por los dos. Tres, sacamos, cogemos hebra, tres, sacamos y un punto deslizado para unir las dos partes. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir dando vueltas en puntos medios hasta que lleguemos a los 10 centímetros. Digo los 10 centímetros porque no os puedo decir la cantidad de vueltas. Porque si en vez de realizarlo con esta lana, la realizáis con una lana más fina o más gruesa, pues necesitaréis más o menos vueltas. En cambio, con los centímetros es hasta los centímetros y ya. Vamos terminando la vuelta con nuestra parte, nuestros centímetros. Y así es como nos queda nuestra parte del pie. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cortar el hilo y coser y unir las dos partes. Lo que tenemos que hacer es empezar a unir. Y entonces lo que vamos a unir es una mitad con otra mitad. La mitad del cuerpo cogeremos. ¿Veis? Entonces empezamos a unir pues cosiendo estas dos partes y ya estaría hecho nuestro calcetín de yoga. Aquí y cogemos estos dos, cogemos estos dos y si os fijáis, cuando le deis la vuelta os quedará así. Entonces hay que ir uniéndolo todo. En un momentito os veo. Muy sencillo de realizar estas medias de yoga. Bueno, pues estoy segura de que todas las podréis realizar. Que sepáis que ya empiezan a llegarme un montón de fotografías de proyectos que habéis realizado gracias a los tutoriales. Que os lo agradezco muchísimo y las estoy guardando en una carpeta porque posiblemente dentro de poco habrá sorpresas con estas fotografías. Así que nada, cualquier duda que tengáis en comentarios me lo dejáis. Y deciros que os suscribáis, un like, que compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello y cualquier, cualquier duda me lo dejéis en comentarios. También me podéis encontrar en las redes sociales. Un beso muy fuerte de Silvia de De Verdad Crochet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!